Conversaciones de paz en Buenaventura El gobierno de Colombia inició el martes el diálogo con los Jotas y los Espartanos, dos bandas que se disputan a sangre y fuego las rentas ilícitas en el puerto más importante del país sobre el Pacífico. Hay que romper las desconfianzas, lo que se pone en un papel o lo que se enuncia en una mesa y lo que se acuerda debe cumplirse, pero además la palabra significa un compromiso con la verdad. Permiados por el paramilitarismo y las guerrillas que otrora operaron en el puerto, los Jotas y los Espartanos nacieron en 2020 y desde entonces han sido protagonistas de balaceras y homicidios en medio de su disputa por rentas ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Aquí hemos venido a planear a sacar adelante Buenaventura, como decía el señor alcalde, por esas niñas y niños, para que ellos no vayan más adelante a coger las armas. Lo que estamos haciendo es una parte preventiva, porque ya hay unos jóvenes inmersos en el conflicto, hay que sacarlos, pero hay que sacarlos de las oportunidades. Sí, que sigamos adelante con este tema y vuelvo y les digo, entre todos podemos sacar el pueblo adelante, no es solamente los grupos. El presidente izquierdista Gustavo Petro pretende acercarse a estos grupos que, según estudios independientes y autoridades, suman entre 1.700 y 2.000 miembros para ofrecerles alternativas a la vida en armas. Aunque el gobierno la bautizó como una conversación socio-jurídica, no es claro si les ofrecerá beneficios judiciales. Un proyecto de ley del Ejecutivo que establece las condiciones e incentivos para someter a la justicia al crimen organizado aún no ha sido aprobado en el Congreso, donde Petro perdió las mayorías.